Hola a todos, bienvenidos a un último capítulo de la sucesión en mi canal de momento Y nada, hemos fenecido, no hemos conseguido al final el objetivo de tener un linaje ni siquiera, me temo Pero bueno, creo que se ha quedado un añito o algo así, pero bueno, hemos muerto la realidad a Heinrich IV Si nuestro personaje muere, jugaremos como Hynek, que parece que será Xavi En cualquier caso, pues el duque Heinrich III está con el Espíritu Santo, a los 63 años murió con estrés, se ve Maldito, con un insano amor por la comida, Heinrich fue célebre por su contorno masivo Muchos en la corte temieron que sus hábitos causaran un fallecimiento prematuro Duque Heinrich IV, un hombre de renombre, dignatario de todos los lugares se inclinarán entre él, viva el duque Heinrich IV Y bien, en fin, no voy a tocar nada obviamente, pero parece que va a tener un beef importante con su medio hermano No, parece que no ha perdido ningún título Oh, no ha perdido ningún título, entonces va a empezar bastante guay 46 añitos, no sé si le da tiempo a hacer mucho al pobre Will Pero bueno, creo que tiene por aquí reclamaciones Hemos perdido una reclamación en esta provincia de aquí, pero bueno, tiene bastante pasta Tiene un montonaco de tropas Veremos, veremos como llega esto a mis manos Nada más chicos, muchísimas gracias por llegar aquí y por haberme seguido en estos sucesivos capítulos Han sido, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un epílogo Que va a ser el 7.5 o algo así, que va a ser esto Y además 7 capitulillos Han sido muchos años, muchos años La pena que Will probablemente no sean tantos Veremos que tal En fin, estaremos pendientes Gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo Chao, chao Chao Chao